¡Suscríbete al canal! Además de descubrir que México es uno de los mejores lugares del mundo para conocer y admirar a estos animales, hemos podido desmitificar esa imagen del tiburón como un asesino rapaz, agresor de los humanos. Hoy, junto al doctor Oscar Sosa, continuaremos sumergiéndonos en este maravilloso mundo de los tiburones, habitantes pioneros de este que ahora es el Nuevo México. ¿Qué tanto sabemos de su evolución? ¿Están muy remotos de su punto inicial? ¿Han evolucionado poco? Ah, mira, más o menos andamos a, híjole, ahora sí me vas a agarrar, pero creo que andamos a los 10 millones de años de que hayan aparecido. ¿Así de los conocidos rebasan las 100 especies, digamos? No, fíjate que sí son más, de los tiburones son más o menos unas 520, 30, cuando hablamos del número de especies es muy interesante, los biólogos decimos son aproximadamente tanto y mucha gente dice, ¿cómo que aproximadamente? Pues están estudiando esto, ¿no? No, lo que pasa es que aparecen muchas especies y también desaparecen, ¿no? Entonces, son más o menos unas 520, 530, más las rayas, que son los primos dentro del proceso evolutivo de los tiburones, pero no, son unos 500. Y uno tiene una cierta idea de los tiburones, bueno, pues el tiburón blanco, tan hollywoodescamente famoso, el tigre, el ballena que nos visita también ahí en el Caribe, pero por ahí estaba viendo unos que mi cara tienen de tiburones, con aletas muy largas, con el cuerpo muy alargado, otros con el cuerpo muy corto. Algunos con espinas. Algunos con espinas, entonces yo pensé que tenían un patrón más o menos similar, todos, ¿no? Que iban desde muy pequeño hasta el tiburón ballena, pero hay unos que te decía mirándole las fotos no aparecen ni tiburones. Así es, así es, bueno, el que más extremo es el tiburón angelito, que parece como una raya. Y aquí tienes unas muestras tú de vértebras de tiburón. Sí. Que nos estabas explicando que dependiendo de, vaya, que se parecen a los árboles, ¿no? Sí. Tú cortas un árbol y ves los círculos y más o menos le vas calculando los años que tiene ese árbol. Sí. Esta es una vértebra de un tiburón que midió o medía de 3.5 metros de longitud. Y lo que hacemos es que, si puedes ver, hay algunos círculos concéntricos que son como los anillos de los árboles. Y son de... Es un tiburón adulto, ¿verdad? Este es uno casi, todavía es un muchacho de 18, 20 años. Como mexicanos conscientes de nuestra ecología, debemos poner enorme atención a los peligros que enfrentan los tiburones, particularmente a manos de pescadores irresponsables. Porque al seguir pescando irresponsablemente o dañando el ecosistema marino, amenazamos directamente la supervivencia misma de los tiburones. Una de las cosas que de veras da gusto de que existan en México y particularmente aquí en Baja California este tipo de institutos es que se hace investigación básica, ¿sí? Sí, así es. Porque eso es raro en un país como México que siempre estamos un poco a salto de mata, con escaseces de recursos para la investigación. Sí. Faltas a veces de voluntad política muchas veces o de visión que le dediquemos tan poco de nuestro PIB a la investigación científica en general y a la básica todavía menos, ¿no? Qué bueno que haya estos focos en donde se está pues dando luz, ¿no? Verdaderamente expandiendo la frontera del conocimiento, no nada más aplicando cosas que vienen de otro lado. Tenemos el hábitat, tenemos las pesas aquí a la mano, tenemos una cuestión originalísima que solamente hay en México muchas veces, de microclimas, etcétera. Pues qué mejor lugar para hacer investigación básica, ¿no? Pues primero te agradezco muchísimo que hagas este comentario. Una de las cosas que yo platico y hago con mis estudiantes es, ciertamente cuando los fondos son muy pequeños, este, comento y perdón por el anglicismo, es, let's put the information to work, ¿no? Vamos a poner la información a trabajar, en el sentido de hacer una retrospectiva histórica. No tenemos dinero para salir al campo, bueno, vámonos a las bibliotecas, vámonos a las fuentes de datos y analicemos históricamente qué es lo que ha pasado. Y ya tengo a una excelente doctora que hizo una reconstrucción de las capturas del Golfo de California de las especies de tiburones que se han pescado desde 1930 hasta la fecha. Hicimos una reconstrucción, es un supuesto, que no se sabía, se sabía que eran tiburones, pero ahora, ¿cuántas especies hay? Pues entonces... Ya es un periodo que ya te es elocuente para una investigación. Exacto, y ya te puede explicar, digo, es una base para empezar a ver qué tenemos que hacer para el futuro, pero es una base mucho más sólida. Yo estoy muy orgulloso de este artículo, de esta publicación, y bueno, de la doctora Saldaña, ¿no? Luz Saldaña, que hizo esta investigación. Debido a que el tiburón está en la cima de la cadena alimenticia, sus poblaciones son poco numerosas, no se reproducen tanto, tienen un largo periodo de gestación, una baja tasa de crecimiento y viven muchos años. Una de las especies que tengo la fortuna de trabajar es el tiburón ballena. Y es todo un reto esto de los microplásticos, porque son supuestos, porque no podemos abrir un tiburón ballena, imagínate. Pero lo que estamos advirtiendo es tratando de entender los microplásticos que estén en la bahía para ver qué concentraciones tienen y tratar de ver qué posibles efectos pueda tener el tiburón. Es una investigación que nos va a tardar, vamos a tardar muchos años, porque no podemos manipular a los tiburones como seres vivos y hacerles análisis y todo. Es muy difícil trabajar con esto, pero entonces va a tener que ser una acumulación histórica de información con una visión, yo ya no voy a ver esos resultados. Mi gente o los muchachos que yo estoy preparando seguramente van a decir, ah, mira, allá el Oscar y sus estudiantes empezaron a acumular esta información, pues ahora miren, esto parece que está o no coincidiendo. Pero habrán de poder verlo porque empezaron prudentemente desde ahora y que encontraron esa serie que tú mencionabas, esta doctora, ¿no? Sí, sí, también. Es decir, ahora no hay nada como la consistencia, la observación de datos para ir encontrando causas e ir a decir una cosa que al rato va a tener un conocimiento totalmente científico, es decir, hasta predecible, ¿no? Exacto. Que es la ventaja, ¿no? Sí, sí. Ahora hay otra parte y permíteme comentártelo. La aplicación del conocimiento científico es una parte que en México todavía no la entendemos muy bien, sinceramente, ¿no? Tenemos en algunas ocasiones hay información y las decisiones se toman a través de otro razonamiento que puede ser político o completamente afuera de lo que es la conservación. Esos también son los retos importantes, encontrar a alguien que pueda comunicar lo que estamos teniendo en unas palabras que puedan ser claras para la gente que hace el manejo. Yo creo que también tenemos que... Y de eso se trata, que estemos hablando aquí tú y yo. Yo te agradezco. Porque la gente que nos está viendo es gente como yo, que necesita aprender de gente como tú este tipo de cuestiones. Sí. Y fíjate que en darle impulso a la investigación científica, yo creo que también nos ha faltado imaginación. Porque tú mencionabas que es un atractivo turístico. Sí. Es decir, muchas de estas cuestiones pueden generar recursos que a su vez empleen adecuadamente en la investigación. Es decir, no, pues mira, te felicito, Oscar, verdaderamente, porque estas investigaciones que hacen ustedes, de veras, no solo arrojan luz, sino que permiten, como decíamos a lo largo de la platica, ver las modificaciones que puedan ser positivas, en beneficio de ambos entornos, ¿no? Sí. Del humano y del animal. Así es que yo me felicito a mí por estar aquí en el CICESE y felicito a uno de sus investigadores distinguidos, doctor Sosa. Muchísimas gracias, es un placer, te agradezco mucho. Y pues muchas gracias por darnos luz afuera. Su majestuosidad, su historia, su variedad, su importancia en la cadena alimenticia, todo ello hace de los tiburones una especie sumamente interesante. Una especie que se mueve de manera particularmente cómoda en aguas mexicanas. Así como es nuestro privilegio admirarla, es nuestra responsabilidad cuidarla. Con esto en mente, sigamos descubriendo la riqueza natural que ofrece nuestro gran país, siendo conscientes de que el cuidado de la flora y la fauna es responsabilidad de todos los ciudadanos de este nuevo México. ¡Gracias!